Bueno chicos, vamos a meternos un poquito en lo que viene a ser en terreno pantanoso. Vamos a ver si nos salimos escaldados. Estaba hoy tranquilamente en casita, tocándome lo que viene a ser las partes bajas, desayunando tranquilamente, me encanta desayunar con calma, sin prisa, y viendo las noticias. Y de repente en las noticias ha salido una noticia que, sí, era bastante obvio que en las noticias saliese una noticia. Ha salido una noticia en la que hablaba de que un supuesto árbitro andaluz, dejándolo bien claro, como si eso fuese importante, pero bueno, ha debido, supuestamente, prohibir el euskera en un partido dentro de la provincia de Guipúzcoa, ¿vale? Vamos a ver la noticia y voy a intentar dar mi opinión más objetiva. Recordad, soy vasco y no tengo absolutamente ningún prejuicio con ningún idioma ni con ninguna comunidad autónoma. Me encanta España en general. Cero problemas. De hecho, me encanta la diversidad, ya sea en idiomas, ya sea en formas de hablar, acentos, ya sea en paisajes, ya sea en microculturas dentro de una comunidad, como lo queráis llamar, ¿vale? Diferencias entre comunidades me encanta, porque lo que no me gusta es la monotonía. Y yo veo belleza a lo diferente, a lo distinto, y tengo la mente muy abierta, ¿vale? Así que esto, acordaos, para más adelante, antes de pegarme ahí, lo que viene a ser una piedra. La noticia dice así, la federación estudia medidas contra el árbitro que prohibió el euskera. El colegiado Manuel Sarrión podría ser sancionado por el comité de competición, tras prohibir hablar en euskera durante el partido y de azabal el goibar. Vamos a ver un poquito la noticia. La federación guipuzcoana de fútbol está recabando información y estudiando la fórmula para adaptar medidas contra el árbitro que prohibió el sábado que se hablara euskera en un partido de fútbol de regional preferente guipuzcoana. Vale, quiero aquí exponer un poquito mi opinión. Nos vamos al artículo 3 de la Constitución. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Deber. Vale, eso el castellano. Las demás lenguas españolas, ya que dentro de ellas está la euskera, serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Vale, para que no sepa lo que es un estatuto, es una norma institucional. Vale, bueno, volvemos a la noticia y dice así. Vale, como digamos que la Constitución aprueba o avala que el euskera pueda ser la lengua oficial dentro de su respectiva comunidad autónoma, digamos que, tirando de teoría, este árbitro no tiene la potestad de prohibir que se hable euskera. El árbitro no tiene la potestad. Vale, según la noticia, el árbitro prohibió el euskera. No tiene la potestad de prohibir el euskera. Y ahora diréis, bien, la tesitura que veo aquí en la que se puede meter el árbitro es que yo no sé la normativa que hay, o sea, yo no conozco las normas del fútbol a la hora de practicarlo, pero dentro de la normativa de los árbitros, de hasta dónde llega su potestad dentro del terreno de juego, la desconozco. Pero claro, si nos ponemos en la tesitura del árbitro, tú estás en un partido en el que no vas a entender absolutamente nada. Ahora, si los delegados, si los entrenadores, si entre los jugadores hablan en euskera, vale, el árbitro está para hacer cumplir el reglamento, ¿no? El que tenga. Dentro del reglamento, digamos que no se puede permitir los insultos entre compañeros ni los insultos hacia su persona. Si el árbitro no puede prohibir el euskera en este caso, porque está avalado por la Constitución, ¿no? Y digamos que no hay ninguna normativa que le avale dentro de las normativas, o sea, dentro de la normativa del fútbol, que él tenga la potestad de exigir una forma de hablar que él pueda entender, digamos que él está un poco lo que viene a ser vendido, ¿no? Porque no puede hacer cumplir bien la normativa, de por ejemplo, de que no se insulten entre jugadores. Si tú no entiendes el idioma, no puedes saber si entre jugadores se están insultando. Entonces no puedes hacer cumplir bien la normativa que está expuesta, o sea, no puedes hacer cumplir bien las reglas del juego tú como árbitro, ¿no? Porque al final los insultos entre jugadores es algo sancionable, y los insultos al propio árbitro es algo sancionable. Antes del partido, el árbitro se dirigió a los delegados y entrenadores de ambos equipos para advertirles de que cualquier jugador o técnico sería expulsado, se hablaba en euskera, tal y como han denunciado ambos clubs. Bien, en este tipo de casos, lo suyo es escuchar las dos versiones, ¿no? Porque yo no sé si esto es cierto. Hombre, esto de ser cierto, ya de primeras entrar exigiendo o amenazando, ¿no? Como lo quieras ver, de que vas a expulsar a cualquiera que hable el idioma cuando está protegido por la Constitución. Y vuelvo a repetir, si en la normativa del arbitraje no hay nada que te dé la potestad de poder exigir el idioma en el que hay que hablar, no puede hacer esto. O sea, objetivamente no lo puede hacer, aunque me parezca, dentro de mi opinión, que el árbitro en este caso está vendido. Está vendido por su propia normativa, ¿no? Gabilondo ha expresado la condena y rechazo absoluto de la actitud del árbitro. Un joven colegiado que llegó en noviembre a Oskadi y que se escribió en el colegio guipuzcuano. El árbitro tenía miedo a que le insultaran en euskera y, según ha dicho, Matías Alamburu. Opinión personal, chicos. Si el árbitro no tiene la potestad para exigir eso, obviamente, y si lo ha exigido incluso con amenazas, obviamente el árbitro se ha equivocado. Si es así, ¿cómo ha pasado? Quizás no ha pasado así. Quizás el árbitro ha querido consensuar y explicar, de decir, oye, yo no entiendo a la euskera, por favor, vamos a hablar en castellano, porque no entiendo a la euskera y no voy a poder hacer cumplir bien la normativa que me debo a ella como árbitro de hacer que se cumpla si no entiendo el idioma. Yo es que en esa parte entiendo al árbitro. El árbitro está vendido, o sea, es que es una tesitura enorme, que no pueda hacer cumplir el reglamento porque no entiende el idioma, pero tampoco lo puede exigir porque está avalado por la Constitución y dentro de su normativa no hay nada que le proteja a él, en estos casos, o que le dé la potestad necesaria para poder llevar sus funciones sin ningún tipo de incidencia. 11 jugadores de un equipo, 11 jugadores del otro, delegados, entrenadores, y al final él ahí en medio. Yo en mi experiencia personal he visto que a los árbitros se les trata fatal, se les trata fatal. Yo siempre he jugado muchos años al fútbol y siempre, no sé, me ha dado pena, por decirlo de alguna manera. La figura del árbitro lo maltratará que es muchas veces. Obviamente hay árbitros que se equivocarán y obviamente hay árbitros que lo harán todo de la mejor manera posible, pero el árbitro es como una especie de saco de la hostia, y está ahí como desprotegido y al final le chillan. O sea, ningún equipo está contento con sus decisiones y le caen hostias por todos lados y cuando lo hace bien nadie se acuerda de felicitarle. Pero luego tenemos la otra tesitura, de decir esto de las personas, las personas que, por ejemplo, vascos, como soy yo, o catalanes, ¿vale? Puedo poner estos dos, pero también hay más comunidades autónomas, por ejemplo los gallegos, con el gallego, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar en este caso, que en las noticias del País Vasco. Vamos a ver, la Constitución te da como un derecho lo de tener el euskera, en este caso, como idioma oficial dentro de la comunidad autónoma. Vale, eso está muy bien y es un derecho y lo cual me parece estupendo. A mí, de verdad, os lo digo de corazón, no me molesta ir a una comunidad autónoma y ver entre un grupo de personas que hablen su idioma y yo, aunque no lo entienda, me da igual porque, punto número uno, no es una conversación a la que yo tenga que atender porque no va conmigo, por lo cual no me debe importar de lo que hablen. Entonces, no me importa no entenderles. Me parece bonito ver otro tipo de idiomas, me parece bonito la diversidad, y no me molesta, absolutamente no me molesta. Ahora, aquí es donde viene mi reflexión. Si tú intentas comunicarte con una persona y esa persona te habla en un idioma que tú no entiendes, a la primera vale, te puede contestar en ese idioma. En el momento que tú le explicas oye, no te entiendo, si es la otra persona, como todos sabemos, si es española, tiene el deber de conocer castellano. A día de hoy no creo que exista nadie dentro de España que no conozca el castellano, por muy radical que sea, ¿vale? No me lo creo. Entonces, si la otra persona conoce el castellano y es un idioma con el que os vais a poder entender, por respeto a esa persona que no te está entendiendo, y tú en cambio puedes hablar en un idioma en el que os vais a entender, por respeto a esa persona, le hablas en un idioma que os podáis entender. Al final, es para que la comunicación sea satisfactoria, ¿no? Entonces, no entiendes a esas personas que su idea o es que no puede tener otra explicación sea tocar las narices. Tocar las narices a alguien que no te está entendiendo. Entonces, tú no le puedes imponer que te hable en castellano si a la otra persona no le sale de las narices, pero es que al final para mí es tocar las pelotas. Tocar las pelotas, sinceramente. Tocar las pelotas. Y bueno, no le puedes imponer nada, cogeré, me giraré y me marcharé. Y no tengo potestad para decirle nada a esa persona, ni insultarla, ni increparla. Pero obviamente, me iré pensando que para mí esa persona es una maleducada. Porque yo me he comunicado con ella y no ha sido satisfactorio porque no nos hemos entendido porque me ha hablado en otro idioma y tenía la posibilidad de hablarme en un idioma que no nos íbamos a entender. Entonces, hacerlo porque sí es tocar las narices. Otra cosa es que te salga de manera natural. Vale, pero si te estoy diciendo oye, perdona, no te entiendo, pues ya háblame, háblame en castellano y nos vamos a entender. Me parece una falta de respeto enorme. Entonces, en este caso, aquí creo que tenía que haber sido consensuado, ¿no? El árbitro que se exponga y diga oye, perdonado, yo sé que normalmente vosotros habéis en euskera, vale, pero sabéis hablar en castellano, ¿no? Bien, por favor, intentad hablar en castellano para que yo se entienda y todo salga bien, ¿no? Para que yo pueda ejercer bien la normativa. Y bueno, que los otros al menos pongan la intención, que se les escapa algunas palabras porque están acostumbrados a hablar en euskera. Pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, porque al final es algo que están acostumbrados. Pero al menos que se intente, ¿no? Que es algo consensuado. Ni el árbitro de primera sigue imponiendo, porque creo que en este caso no tenía potestad para imponerlo, pero coño, al final es un deporte tiene que salir tiene que salir de la manera más óptima, todo el mundo tiene que salir contento, al final es un deporte. Luego muchas veces estas noticias hacen eco de la polémica de decir, es que es andaluz, es que esto es fascista, porque tiene prejuicios sobre el idioma o sobre los vascos. No tiene por qué. Puede que sí, no lo conozco este caso, pero puede que no. O sea, en el momento que tú le dices a una persona, mira, es que no te entiendo, por favor, puedes hablarme en castellano. Eso no son prejuicios, eso es simplemente de que para que la comunicación sea satisfactoria tienes que hablarle en castellano o si no, pues oye, nos podemos tirar aquí 20 años que no nos vamos a entender. Entonces, eso es un prejuicio, eso es fascista, no. Entonces, simplemente que no le entiendes y si no habla en un idioma que tú le entiendes, pues no os vais a entender y la comunicación va a ser un fracaso, no. Eso es una persona que vaya con educación sin imponer, ¿vale? Es que desconozco este caso, o sea, desconozco cómo ha ido, cuál ha sido sus maneras, su chulería y desconozco los prejuicios que pueda tener esta persona. Pero suelo matizar eso, que mucha gente en el momento que le dices a alguien no te entiendo en catalán, no te entiendo, ya es como que tienes prejuicios sobre los catalanes, no. Es que si no te entiendo, no te entiendo. A mí me va a hacer precioso tu idioma y me encanta escucharte hablar tu idioma y me parece precioso. Pero no te entiendo, pues a la hora de hablar contigo te pediré que me hables en castellano porque si no, es tontería hablar contigo si no te entiendo, ¿no? Es obvio, ¿no? Pues nada, chicos, es una pena de noticia porque me parece una estupidez por ambos lados. Si uno ha ido imponiendo, muy mal. Y si a los otros se les ha dicho de buenas y quería ser consensuado y explicado que no les iba a entender que por favor hablasen en castellano, el no hacerlo por simplemente tocar las pelotas obviamente me parece muy mal. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os mando un saludo, un abrazo, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!